¡Escudimos en la buena hacienda para cambiar! ¡Tar en esa noche no podemos perder! ¡Y vos, que sos mío, que te da mucha! ¡No podés negar! ¡Eres los años que se da! ¡No te he encontrado! 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 ¡Voy a la cara con los huevos! ¡Escudimos en la buena hacienda para cambiar! ¡Gracias por ver el video!